¿Cómo te explico esta locura? ¿Cómo te explico esta pasión? San Lorenzo es abrazarme a mi viejo, a mi hijo, la piel de cuervo pegada a la suya. Es la infancia que vuelve y se queda, y una tribuna de sol rebosante de hermanos. San Lorenzo es tablón, choripán y fiesta, y cielo de boedo nevado en papelitos. Es San Figol, Matadores, Camboyanos y el penal del gordo, ese que lloré mil veces. San Lorenzo es bancarme todas, que me roben la cancha, jugar en la B, ¿qué me importa? Si soy eterno y por cada pena me invento un carnaval. ¿Cómo te explico la piel de cuervo, las mil canciones, el ole, ole, olá? Me sobra ingenio, me sobra gente, soy de boedo, de marruecos, del mundo. Cuatro millones y algunos más. ¿A cuánto cotiza el metro cuadrado en la tierra que recuperó su dignidad? San Lorenzo es mi historia y la tuya. 112 años de amor, para explicar lo inexplicable, para entender de qué se trata. ¡A la que vida eres! ¡A la que vida! ¡A la banda de boedo! ¡A la banda de boedo!